En el segundo periodo del año 2003 comenzó a funcionar la carrera de Ingeniería en Sistemas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En esta fecha se conmemoran 12 años de creación de esta carrera. Para hablar sobre las actividades que realizan en conmemoración a estos 12 años, nos acompañan el presidente de la Asociación de la Carrera de Ingeniería en Sistemas, el estudiante Denis Sánchez, y el licenciado Joseph Núñez, quien ha facilitado uno de los talleres que se han organizado para esta conmemoración. Si nos comenta Denis las actividades que ustedes estarán realizando durante esta semana. Durante la semana comprendida del 19 al 23 de octubre, tenemos organizado bastantes actividades que promueven la academia, entre ellas talleres, conferencias. También tenemos muchas actividades recreativas a fin de estimular el compañerismo y la fraternidad entre los compañeros. Tenemos bastantes talleres que vienen a facilitarnos conocimientos de vanguardia. Hay que ver que nosotros en la rama tecnológica tenemos que actualizarnos día con día. Estamos trabajando bastante con el aspecto de programación web, de seguridad informática en el caso del licenciado. Estamos trabajando también con las placas Arduino, Raspberry Pi, a fin de crear automatización, promover la industria nacional. En el aspecto de conferencias estamos trabajando también con este aspecto de no solamente el hardware libre, sino que también el software libre, a fin de hacerle conocimiento general de todos los niveles de nuestra carrera, todas las herramientas que tenemos a disposición a fin de que nos vayamos capacitando. Tener ese tipo de iniciativa y ser autodidacta de cierta manera y aprovechar todo ese tipo de recursos que se están ofreciendo. Hablando un poquito más a detalle de lo que ha sido la semana de la carrera de Ingeniería en Sistemas, es para todos los compañeros de conocimiento, pues, de que estas actividades, aunque se han venido a retomar desde el año pasado, desde los 11 años, la actividad de hoy que tenemos en esta semana son los 12 años de IES, en los que la finalidad es promoverse compañerismo, esa unidad a fin de que podamos nosotros como carrera ir trascendiendo, ir mejorando e irnos empoderando de todas estas nuevas tecnologías. Muchísimas gracias, Denis. Bueno, el experto en seguridad informática, el licenciado Josep Núñez, ha facilitado una conferencia sobre lo que es HAPLAB. Si nos comenta en qué consiste esto. Bueno, los HAPLAB, buenos días antes que todo, los HAPLAB, ante todo, son una manera en que nosotros promovemos lo que es las medidas de seguridad informática y podemos observar las vulnerabilidades y los inseguros que estamos en la red. Ya con los estudiantes hicimos una prueba hace poco y se fijaron justamente en la red todo lo que nos puede pasar por el simple hecho de conectar una red inalámbrica solo por tener el wifi gratis y no nos damos cuenta ni nos percatamos de los peligros. Entonces, el HAPLAB va orientado a eso. A ver, ¿cómo se ataca a una persona mediante su computadora para evitar ser atacados? Bueno, en la medida va avanzando el tiempo, nos vamos viendo más vulnerables, hoy incluso con el uso de las tarjetas de crédito que son clonadas exactamente. ¿Esto también podrían ustedes ver de qué forma prevenir este tipo de cosas? Tal vez ya en un futuro, no ahorita, ahorita estamos viendo más que todo cómo atrapar a la contraseña a alguien o engañarlo en una herramienta de ingeniería social, pero sí, tal vez en un futuro se podría hacer, ya que hoy en día escanear una tarjeta de crédito es tan fácil y tan barato, la gente cree que es caro, no, es algo muy barato realmente hacerlo y estamos expuestos, créanme, desde el momento que la gente hace compras en línea ya se le puede clonar la tarjeta de crédito con eso, desde cuando le aparece, realiza esta compra y le inserta sus datos personales, ya está atrapado. Muchísimas gracias al estudiante Denis Sánchez, quien es el presidente de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería en Sistemas y al licenciado Josep Núñez, un experto en seguridad informática y que ha facilitado uno de los talleres que se han organizado para conmemorar los 12 años de creación de la carrera de Ingeniería en Sistemas. Este es un informe de Nelly Flores para UTV.